Llega el momento ya Agarra la pelota Pelé Pelé hace un dribbling Un pase largo a Garrincha Garrincha a Vivi Vivi a Babá Babá a Coutinho Coutinho a su compadre Pelé ¡Tira! Pelé, Pelé, Pelé el mejor jugador El rey, el rey, el rey jugador del balón Cuando Juan Caracán es un joven balón Y la Iscara está preparada a gritar Todo el mundo con locura grita ¡Gol! ¡Es Pelé, Pelé! Es el gol de Pérez que cantó Cuatro a dos Cinco a dos Cinco a dos Y marcándolo voy a montón ¡Es el rey, el Brasil! Te dedico a esta mi canción Pelé, 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 el rey mejor jugador El rey, el rey, el rey jugador del balón En el fútbol jamás nos tendrá un rival La afición de la santa se parará a gritar Todo el mundo con locura grita ¡Gol! ¡Descente! ¡Descente! Es el gol de Pérez que cantó Cuatro a dos Cinco a dos Cinco a dos Y marcándolo voy a montón ¡Es el rey, el Brasil! Te dedico a esta mi canción Aún en la televisión ¡Viva la pésión! ¡Viva laεις! ¡Viva la pésión! ¡Viva la pésión! ¡Viva la pésión! ¡Viva la pésión!